Cada vez que llega el invierno, reaparece un enemigo silencioso por el cual mueren 200 argentinos por año. El monóxido de carbono. 43 personas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono. Así es, hablamos del monóxido de carbono. Por intoxicación con monóxido de carbono. Por eso desarrollamos una campaña de prevención, para advertir sobre lo peligroso que es no tener los artefactos en buenas condiciones y los ambientes bien ventilados. Y que además, puede pasarla a cualquiera. Yo soy Euge, y hace dos años que vivimos juntas con Majo. Y un viernes, llegamos re cansadas, con muchísimo frío de la facu, pero no nos queríamos perder el cumple de Juani. Así que pusimos la alarma y nos tiramos un rato a dormir, antes de cambiarnos para salir. Cuando la alarma suena, yo la postergo 10 minutos para que se vuelva a activar. Y cuando vuelve a sonar, me siento más cansada que antes. Yo sabía que si no me levantaba, iba a llegar tarde a lo de Juani y no íbamos a ir. Y empecé a marearme, a sentirme muy mareada y como muy cansada. En ese momento, suena el teléfono y era Juani. Y la verdad que fue el llamado que nos salvó, porque cuando le empecé a contar cómo nos sentíamos... Y me venía mucho la cabeza. Me dijo que apaguemos la estufa allá, que abramos la ventana y que salgamos del departamento, porque podía haber en el ambiente un monóxido de carbono. El monóxido no se ve, no se siente, ni se huele. Puede generar náuseas, dolor de cabeza, somnolencia, desmayos y hasta causar la muerte. Protege a tu familia. Metrogas. Damos calor. Antes, para comunicar esto, se lo hacía con un tono frío, distante, técnico y obviamente no terminaba de llegar la importancia del mensaje. Con estas piezas, Metrogas lo cuenta con un tono más cercano y, sin lugar a dudas, más efectivo. Era un día normal como cualquier otro. Habíamos dejado a Cata, nuestra hija, durmiendo en la casa del abuelo. Empezamos llamando a la casa de mi papá para pasarla a buscar. Y no contestaba nadie. En ese momento nos miramos con Juan y pensamos que algo podía estar pasando. Así que decidimos llamar a emergencias. Salimos para allá. Cuando llegamos no lo podíamos creer. El bombero le dijo a Juan que se había intoxicado con monóxido de carbono. El monóxido no se ve, no se siente, ni se huele. Puede generar náuseas, dolor de cabeza, somnolencia, desmayos y hasta causar la muerte. Es necesario que periódicamente un gasista matriculado revise los artefactos a gas y las ventilaciones de los ambientes. Protege a tu familia. MetroGas. Damos calor. Cambiar el tono, apostar a la buena producción y generar contenido da buenos resultados. MetroGas. Damos calor.